¿Qué tal? Buen día. A continuación vamos a realizar la conexión de una alarma vecinal mediante el dispositivo de SIM320IP. Es un dispositivo que ya hemos venido trabajando en donde prácticamente funciona a través de un SIM de datos, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, contiene una antena GCM y un puerto de comunicación USB en el cual se hace por primera vez la configuración, aunque la ventaja que tenemos con este dispositivo es que es Cloud, ¿verdad? O es P2P. Una vez configurado el dispositivo yo puedo ingresar desde cualquier otro lugar y obviamente hacer toda la parte administrativa. Ahora, en este video tutorial vamos a aplicar lo que vendría siendo una alarma vecinal. Tenemos como ejemplo, pues obviamente, un estrobo y un zumbador, ¿verdad? Simulando el zumbador que es una sirena. ¿Ok? Nos apoyaremos en este caso de un relevador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si consideramos los dispositivos ideales, una sirena y un estrobo, pues obviamente tienen un mayor consumo en la fuente de alimentación, por eso es que nos apoyamos con un relevador para la parte de la corriente, en el consumo de la corriente, ¿verdad? Hay sirenas que te consumen 1.5 amperes, hay estrobo que te pueden consumir hasta medio amperes. Entonces, más que nada el relevador, que sería el modelo ProRelay, pues lo utilizamos a parte de protección para proteger el relevador de nuestro dispositivo de SIM 320 IP. ¿Ok? Como ustedes pueden observar, el dispositivo prácticamente contiene dos relevadores que son muy pequeñitos a comparación desde que le estaban metiendo, que ya es un relevador, pues un poquito más robusto, ¿verdad? Ahora, vámonos nuevamente al software, el desconfig tool, que es el software para configurar el dispositivo. Vamos a conectarnos, contraseña, 1, 2, 3, 4, que es la que yo tengo. Ok, aquí en una configuración nos vamos a ir a entradas-salidas, aquí yo en el relevador, en el relevador 1, le puse alarma. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una alarma vecinal, ¿verdad? ¿Qué ventajas tenemos con este dispositivo? Pues obviamente que tenemos una aplicación directamente en el celular o un ícono. ¿Ok? Se trabaja por medio de datos y no tenemos una limitante en distancia, nosotros podemos activar la alarma, ¿verdad? Otra de las ventajas que nos ofrece este dispositivo es que nos baja reportes básicos. Y muchas veces también nos piden que nos baje, o con ayuda del reporte, nos baje quién fue quien activó la alarma, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a explicar todo ese procedimiento. Ahora, ya tengo configurado aquí la alarma, en entradas y salidas de control, la duración, prácticamente la configuración o la duración de la alarma, pues depende, ¿verdad? Muchas veces hay quienes quieren 5 minutos, hay quienes, sabes que yo quiero 3, hemos estado realizando pruebas con 3 minutos, así que si una sirena permanezca 3 minutos de encendida, pues puede ser algo considerable. Pero para fines prácticos, solamente vamos a ponerle 10 segundos. ¿Ok? Vamos a guardar. Vamos a escribir. Ok. Ahora, yo les comentaba hace un momento, sabes que ustedes pueden dar de alta a todos los vecinos por medio del número de celular, ya que prácticamente van a estar registrados aquí en el software, incluso desde la parte cloud, ¿verdad? Aquí, por decir un ejemplo, voy a agregar a un usuario, no sé, Fernando, perdón, vamos a agregar a David, con el número de celular 55, etc., etc., una vez creado ese número, pues obviamente les va a parecer así, ¿verdad? Aquí nosotros podemos elegir el tipo de relevador, sabes que solamente va a tener acceso al relevador 1, ¿por qué? Porque es ahí donde va a estar conectado el pro-relay, que a su vez va a estar conectado con la sirena y el estro, ¿verdad? Ahora, solamente necesitamos de uno, ¿ok? Aquí yo le voy a dejar con finalidad que tengo los dos, vamos a guardar ese cambio, vamos a sobreescribirlo, ok, una vez hecho esto, vamos a ver la reacción del estrobo, le configuramos 10 segundos, aquí ya lo tenemos, obviamente, y tenemos nuestra aplicación, nuestro celular, ¿verdad? Aquí ustedes ya pueden observar, tenemos el celular con la aplicación que dice alarma, vamos a desbloquearlo, ok, aquí ya lo tenemos desbloqueado, y ustedes pueden observar el icono que dice alarma, si yo lo presiono aquí, va a empezar a encender el estrobo y a encender el zumbador, que en este caso, simulando que es una sirena, se me olvidó hacer una conexión aquí, que viene siendo la del, eh, conexión de estos dos, ok, para que empiece a funcionar, ok, vamos a prohibir el, la aplicación, ok, eh, ahí dice que comando enviado, y nos empieza a activar la sirena y el, eh, y el zumbador, ok, vamos a tener un máximo de 10 segundos, ok, y en ese instante se, se, se calla por completo el, el sistema, ahora, que ventajas tenemos con esto, es lo que yo les comentaba, vamos a generar el reporte, eh, aquí en la opción de, de funciones, aquí nos dice que vamos a generar, un, este, un reporte, ¿verdad? obviamente aquí tenemos, eh, nos va a arrojar todos los eventos que hemos generado, durante, a lo mejor las prácticas, durante, algunas pruebas que hemos tenido aquí con algunos clientes, pero, eh, nos va a arrojar el reporte completamente toda esa información, eh, vamos a considerar que ahorita es la 1.17pm, o ya es la 1.17 de la tarde, ok, y ahorita en el reporte nos debe, nos debe de arrojar esa información, vamos a esperar unos minutillos a que descargue todos los eventos, ok, vamos a esperar unos, unos segundos más, ya estamos por descargar la información, ok, ya casi termina, ok, eh, como lo vamos a guardar, vamos a guardarlo como reporte, new, y va a estar en el escritorio, ya había sacado un reporte anteriormente, vamos a guardarlo, ok, reporte new, y prácticamente, todos los eventos, y aquí nos manda, sabes que, el evento ocurrido a las 13.16.20, fue abierto por el usuario, y nos manda, prácticamente, el número del celular, ok, entonces, lo que podemos hacer aquí, yo copio, este número de celular, a la hora, aquí estamos, una 19, obviamente esto ocurrió, una 16.20, con 20 segundos, copio el número de celular, y me puedo ir a la base de datos del mismo dispositivo, o del mismo, del mismo software, pues, dice, como vas a hacer la búsqueda, por número telefónico, por nombre de usuario, le voy a decir que por número telefónico, voy a ingresar el número telefónico, y le voy a dar a buscar, en automático, me dice que hay un resultado, ok, y me marca en color azul, y obviamente me dice el nombre de la persona, quien fue quien activó el alarma, ok, digo, esa es una de las, de las funciones, o de las aplicaciones, que podemos realizar con este dispositivo, que es el SIM 3.20 IP, es funcional, realmente, me gusta, me gusta, porque tiene varias aplicaciones, entonces, cualquier duda, cualquier sugerencia, pónganse en contacto con Ingeniería de Cisco, y estamos a sus órdenes, que tengan buen día.